Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon teacher. Good afternoon teacher. Good afternoon teacher. Good afternoon teacher. Gracias, Inda, por sus felicitaciones y feliz día igual a todas las mujeres. Gracias. Hoy es 11, ¿no? Ya, vamos a empezar con la lista, ¿sí? Ajata Alejandro. Present teacher. Albino Romario. Present teacher. Arcani Carlos Enrique. Present teacher. Bustos Lourdes. Present teacher. Castro Mariela. Vivian. Canavir y Fabiola. Javiola. Brigitte Tapo. Nada, tampoco. Champs María Eugenia. Present teacher. Aquí está. Choque Betania. Present teacher. Claros Estrella. Estrella Lucero está. Valeria Crispín. Valeria. Delgado Cristian. Cristian Delgado está. Cristian Delgado está. Pamela Espinosa. Pamela. Verónica Flores. Present teacher. Present teacher. Ya. Ángel Huarachi. Ángel. Carla Miranda. Present teacher. Tito Montaño. Fabio Moya. Lidia Pati. Abelardo Pérez. Presentante. Sínda Pérez. Present. Dina Plata. Present teacher. Fernando Rebollo. Present teacher. Delina Rodríguez. Delina. Present teacher. Ya. Soldado Noemí. Present teacher. María Isabel Vázquez. Villamil Vilca. Carola Ayurra. Present teacher. Carola. Y Gloria Zamorano. Gracias. Vivian, ya. Castro. Castro Vivian. Ok. Llegó Fabiola Canaviri. Última oportunidad. No. Brigitte Capo. Presente teacher. Ya. Gracias. Lucero Claros. Present teacher. Valeria Crispín. Última oportunidad, Valeria. Ya. Ok. Cristian Delgado. Nada. Pamela Espinosa. Nada. Ángel Guarachi. Present teacher. Ya, Ángel. Tito Montaño. Tito Montaño. Present teacher. Tito Montaño. ¿Quién nace? Fabio Moya. Nada, Fabio. Lidia Patti. Nada. María Isabel. Nada. Ya. Ahí queda la lista. Ya. Voy a empezar a compartirles pantalla y iniciamos con la lección de hoy. Estamos en el módulo 2. Esta es nuestra última lección del módulo 2. La siguiente clase que es miércoles. Vamos a hacer un repaso de las cuatro lecciones y hacemos la evaluación. Así como hicimos en el módulo 1, que yo les dejaba en pantalla el ejercicio durante cierto tiempo, 10, 15 minutos, depende de lo largo que sea. Y ustedes hacían, de acuerdo a su posibilidad, en una hoja, en el celular, en la pantalla, como puedan. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a 1, 2, 3 y 4 verbos. Ya. Vamos a verlos en su forma, en sus tiempos presentes, pasado, futuro y presente progresivo. Creo. Creo que el presente progresivo está incluido. Y aparte vamos a hacer una pequeña lectura que vamos a tratar de traducirla entre todos, de modo de práctica. Y vamos a ver unas cuantas preposiciones, las principales, que son in, on, y at. Que en español podemos traducirlas todas como en, pero en inglés cada una tiene su uso. Entonces, vamos. Primer verbo que vamos a ver es verbo to leave. Se pronuncia leave. Quiere decir dejar, salir, abandonar, irse, marcharse, de acuerdo en el contexto en que la veamos la frase. Puede tener todos estos significados. En afirmativo. Vamos a verlo en presente, en afirmativo. Sería normal, ¿no? I leave, you leave, he leaves, añadimos la S en la tercera persona. She leaves, igual añadimos S porque es tercera persona. It leaves, también añadimos S porque es tercera persona. Y luego en we, you y they vuelve a ser normal, ¿no? Leave. We leave, you leave y they leave. ¿Qué sería, no? Yo, yo salgo o yo dejo, tú sales, él sale, ella sale, ello o eso sale, nosotros salimos, ustedes salen y ellos salen. Ahora, para convertirlo en pasado, este verbo es un verbo irregular, que quiere decir que no, para hacerlo pasado, para convertirlo en pasado no es igual que los otros verbos, sino que va a tener una palabra específica para decir salir en pasado. I left, en vez de leave, cambiamos a left, para pasado. Y sería yo salí, ¿no? Ya en pasado. O yo dejé, o yo abandoné, o yo me fui, yo me marché, ¿no? Todo en pasado. I left, you left, he left, she left, it left, we left, you left, they left. Para la tercera persona en pasado, ya no es necesario que añadamos la S, ¿ok? Porque como está el verbo en pasado, no va a cambiar para ninguno de los sujetos. En todos los casos va a ser left, sin cambios. Y ahora para el futuro, ¿se acuerdan de cómo era el verbo to be en futuro? Will be. Will be, ¿no? Will be. Entonces, si tenemos leave y queremos hacerlo futuro, vamos a volver a utilizar ese will. Y nos queda I will leave. You will leave. En todos los verbos, cuando los hagamos futuro, vamos a utilizar este will. ¿Ya? En medio del sujeto y del verbo que sea. I will leave, you will leave, he will leave, she will leave, it will be leave. We will leave, you will leave, it will be leave, ¿no? Que sería, yo saldré, tú saldrás, él saldrá, ella saldrá, usted, ello o eso saldrá, nosotros saldremos, ustedes saldrán y ellos saldrán. Todo en futuro. Ahora en negativo, vamos a ver los mismos tiempos, presente, pasado y futuro. Del mismo verbo, leave, dejar o salir. Para el presente, utilizamos don't y doesn't, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces tendremos I don't leave, yo no salgo, you don't leave, tú no sales, he doesn't leave, él no sale. Por eso es que para la tercera persona es doesn't. She doesn't leave, ella no sale, he doesn't leave, ello o eso no sale. We don't leave, nosotros no salimos, you don't leave, ustedes no salen y they don't leave, ellos no salen. Para el pasado, en vez de don't, vamos a utilizar didn't, habíamos dicho, ¿no? La anterior clase. Entonces en todos los casos va a ser didn't. Fíjense como aquí en pasado, ya no utilizo left, como en el afirmativo, ¿no? En el afirmativo en presente, en pasado, perdón, es left, afirmativo en pasado. Pero como estoy negando y ya didn't me dice que está en pasado, porque si fuera presente sería don't, como ya didn't me está diciendo que esta frase está en pasado, Entonces el verbo se mantiene, ¿ok? Se mantiene como leave. Entonces, I didn't leave, yo no salí. You didn't leave, tú no saliste. He didn't leave, él no salió. She didn't leave, ella no salió. He didn't leave, ello o eso no salió. We didn't leave, nosotros no salimos. You didn't leave, ustedes no salieron. Y they didn't leave, ellos no salieron. Ahora, en futuro, así como el verbo to be era will be, y en negativo era won't be, ahora, como tenemos el verbo leave, va a ser won't leave, ¿no? O will not leave. Ambas son válidas. Me queda, I will not leave, yo no saldré. En futuro, you won't leave, tú no saldrás. He will not leave, él no saldrá. She won't leave, ella no saldrá. It will not be, ya metí el verbo to be otra vez. It will not leave, ello o eso no saldrá. We won't leave, nosotros no saldremos. You will not leave, ustedes no saldrán. Y they won't leave, ellos no saldrán. Acuérdense entonces. Presente, negativo, don't y doesn't. Pasado, negativo, didn't. Futuro, negativo, will not o won't. Indistintamente para cualquier persona puede ser will not o won't. Son la misma cosa. Ahora para hacerlo en pregunta, si quiero interrogar a tú vas a salir, tú saldrás, él saldrá, ¿no? O yo saldré. En presente utilizamos do y das. Do y das. En pasado vamos a utilizar did. Y en futuro seguimos con el will. Pero ¿qué pasa? Que cambian de lugar, ¿no? En este caso en presente, para la pregunta, va primero el do o el das. Luego el sujeto y luego el verbo. Entonces nos queda do I leave, yo saldré. Do you leave, tú saldrás. Does he leave, él saldrá. Does she leave, ella saldrá. Does it leave, ello o eso saldrá. Do we leave, nosotros saldremos. Do you leave, ustedes saldrán. Do they leave, ellos saldrán. Ellos salen, perdón, todo lo estuve conjugando en futuro, ¿no? Es presente interrogativo, ¿no? Yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, todo en presente, pero es una pregunta, ¿ok? En pasado, en vez de didn't, que era el negativo del pasado, vamos a utilizar did, que es el pasado, pero en afirmativo del verbo do. Entonces did I leave, para preguntar en pasado. Yo salí, did you leave, tú saliste en pasado, did he leave, él salió, did she leave, ella salió, did it leave, ello o eso salió, did we leave, nosotros salimos, did you leave, ustedes salieron, did they leave, ellos salieron. Todo en pasado, ¿no? Ella saldrá, will it leave, ellos o eso saldrá, will we leave, nosotros saldremos, will you leave, ustedes saldrán, will they leave, ellos saldrán. Ahora veamos qué tanto se nos han quedado los tiempos de este verbo, leave, salir, ¿ya? Lo vamos a conjugar como salir, pero acuérdense que puede ser abandonar, irse, marcharse, dejar, ¿ya? Entonces, yo estoy saliendo, ¿cómo sería? En este caso está en presente progresivo, y acuérdense que presente progresivo lleva el to be, ¿no? Que es ser o estar, que sería este estoy. Entonces, yo estoy saliendo, sería, I am leaving, ¿no? Yo estoy saliendo. A este leave, le añadimos, ing, que es del presente progresivo. Ahora, tú saldrás en futuro, ¿cómo sería? Ella salió en pasado. Ella salió en pasado. Acuérdense que en el pasado afirmativo cambia. Es un verbo irregular, quiere decir que tiene una palabra diferente para el pasado. Y left, ella salió. Ahora, nosotros no saldremos. Está en negativo. We did not leave. We won't leave o we will not leave, ¿no? También podría servir. We will not leave. Sería lo mismo. Ahora, en pregunta, ¿yo saldré? Otra vez en futuro. Will I leave. Will I leave. Muy bien, Lucero. Y ustedes no salen. Está en presente y en negativo. We don't leave. You don't leave. You don't leave, sería, ¿no? Aquí está mal. Didam sería, si hubiera sido, ustedes no salieron, ¿verdad? Vamos a corregirlo eso, porque después cuando yo les pase la presentación, por ahí está mal, y se confunden. Entonces, you don't leave. Ustedes no salen, presenten. No. Ya. Vamos a tratar de, a ver. Mi nombre es, vivo en, estoy estudiando. Vamos a tratar de traducir, no, todavía no. Vamos a pasarnos al otro verbo. Y al final de los tres verbos que hagamos, vamos a intentar traducir eso, ¿ya? Ahora vamos a ver el verbo ir, que es go, y también es un verbo irregular. Lo que quiere decir que en pasado va a cambiar a otra palabra, ¿ya? En presente sería normal, ¿no? Go. Entonces, I go, you go, he, she, it goes. Aquí añadimos E-S, ¿ok? Para que suene goes. It goes, we go, you go, y they go, ¿ya? En todos, go, menos tercera persona, que va a cambiar a goes. ¿Quién pasado va a cambiar a una palabra que ni siquiera se le va a parecer? Por lo menos hace rato en leave y left tienen el mismo inicio, ¿no? Es como que nos podemos acordar bien. En cambio, go, que es ir, para decir en pasado, así como en español decimos yo voy, y en pasado yo fui, son dos palabras, ¿no? Que no tienen la misma raíz. En inglés es went. I went sería yo fui. You went, tú fuiste. He went, él fue. She went, ella fue. It went, ello o eso fue. We went, nosotros fuimos. You went, ustedes fueron. Y they went, ellos fueron. Y en futuro vuelve a ser go, pero utilizamos will, ¿no? Ya dijimos para todos los verbos. Entonces, I will go, yo iré. You will go, tú irás. He will go, él irá. She will go, ella irá. It will go, ello o eso irá. We will go, nosotros iremos. You will go, ustedes irán. Y they will go, ellos irán. En negativo, de nuevo. En presente utilizamos don't y doesn't, ¿no? Entonces, I don't go, yo no voy. You don't go, tú no vas. He doesn't go, él no va. She doesn't go, ella no va. It doesn't go, ello o eso no va. We don't go, nosotros no vamos. You don't go, ustedes no van. Y they don't go, ellos no van. Ahora, en pasado, vuelve a ser go, ya no utilizamos went. ¿Por qué? Porque didn't nos indica que está en pasado. Entonces, ya no es necesario que diga went. I didn't go, sería, ¿no? Yo no fui. You didn't go, tú no fuiste. He didn't go, él no fue. She didn't go, ella no fue. It didn't go, ello o eso no fue. We didn't go, nosotros no fuimos. You didn't go, ellos, ustedes no fueron. Y they didn't go, ellos no fueron. Ahora sí, ustedes no fueron y ellos no fueron. Y para el futuro en negativo, de nuevo, will not o won't, que son lo mismo. Won't es la forma corta de will not. Y didn't es la forma corta de did not. Así como don't es la forma corta de do not. Entonces, I will not go, yo no iré. You won't go, tú no irás. He will not go, él no irá. She won't go, ella no irá. It will not go, ello o eso no irá. We won't go, nosotros no iremos. You will not go, ustedes no irán. Y they won't go, ellos no irán. Así usted. Para preguntar, lo mismo que con el verbo live. Utilizamos en presente do y does, en pasado did y en futuro will. Lo único que pasa es que cambian de lugar con el sujeto. Do I go, yo voy. Do you go, tú vas. Does he go, él va. Does she go, ella va. Does it go, ello o eso va. Do we go, nosotros vamos. Do you go, ustedes van. Do they go, ellos van. En pasado, did I go, yo fui. Did you go, tú fuiste. Did he go, él fue. Did she go, ella fue. Did it go, ello o eso fue. Did we go, nosotros fuimos. Did you go, ustedes fueron. Did they go, ellos fueron. Y en futuro will, habíamos dicho, pero también cambia de lugar con el sujeto. Si hace rato era I will go, yo iré. Ahora para preguntar, will I go, ¿no? Will I go, yo iré o iré yo. Will you go, irás tú. Will he go, irá él. Will she go, irá ella. Will it go, irá ello o eso. Will we go, iremos nosotros. Will you go, irán ustedes. Will they go, irán ellos. Ok, ahora lo mismo que hace rato con el verbo live. Nosotros estamos yendo. Que sería presente progresivo, ¿no? Y este estamos es verbo to be. Entonces nosotros estamos yendo. We have going. We are going, ¿no? Solo we are es nosotros estamos o nosotros somos. Entonces we are going, nosotros estamos yendo. Le añadimos la terminación ing. Ahora tú no irás en futuro, negativo. You want to go. You want to go, exacto. Tú no irás, ¿no? You want to go. Ellos van en presente. Ellos. They go. They go, muy bien. Ella irá en futuro y pregunta. Will she go? Yes, will she go, muy bien. Ahora, mi mamá va. My mom. Go. My mom o my mother, cualquiera, está bien. Go o goes. Go. Go. Go's, dicha. Go's, porque sería el sujeto ella, ¿no? Cuando hablo de mi mamá, es como si yo estuviera diciendo ella irá. O ella va, perdón. Está en presente, ¿no? Entonces añadimos la es, que es de la tercera persona. My mother goes. Ahora, lo mismo, pero en negativo y está en pasado. Manuel no fue. Manuel didn't go. Didn't go. Muy bien. Manuel didn't go. Manuel no fue. Ya el didn't nos indica pasado y go se mantiene, ¿no? Ahora, ustedes irán en futuro. You will go. You will go. You will go. Muy bien. Ahora, él no fue. En pasado. Y negativo. He didn't go. He didn't go. He didn't go. Muy bien. Él no fue, ¿no? Sí, la chica rica. He didn't go. Él no fue. Ahora, yo fui. El pasado, igual. I go. I left. And I went. I went. Eso. I went. Solo en el pasado afirmativo va a cambiar go por went. Para todos los sujetos va a ser went. Ahí no hay cambio en la tercera persona. Después de go, vamos a ver un verbo que por fin no es irracial. Y aquí les voy a enseñar cómo formar pasado de todos los verbos que son normales, que son regulares, digamos, ¿no? Entonces, primero veámoslo en presente, ¿ya? El verbo es to stay, que quiere decir permanecer o quedarse. Entonces, I stay, yo me quedo o yo permanezco. You stay, tú te quedas o tú permaneces. He stays, añadimos S a la tercera persona, no se olviden. She stays, ella se queda o ella permanece. It stays, ello o eso, se queda o permanece. O stay, nosotros nos quedamos. You stay, ustedes se quedan. Y they stay, ellos se quedan. Ahora, en pasado. Cualquier verbo que veamos regular nosotros para formarlo en pasado, lo que tenemos que hacer es añadirle al verbo E-D. Así, esta E-D, esa terminación E-D, en cualquier verbo que sea regular, lo convierte en pasado. Esa E-D sería como en español nuestro ABA, ¿no? Por ejemplo, yo salgo, perdón, un verbo regular, a ver. Caminar, por ejemplo, ¿no? Yo camino en presente y en pasado yo caminaba. Entonces, ese ABA del final es esta E-D del inglés, ¿ya? Entonces, nos queda, ¿no? I stayed y la E de aquí no va a sonar. Nunca va a sonar la E. Va a ser como si nos saltemos del I a la D. Stayed. Pero tiene que sonar esa D, ¿ya? I stayed, yo salí. Perdón, yo me quedé o yo permanecí. You stayed, tú te quedaste o tú permaneciste. He stayed, él se quedó o él permaneció. She stayed, ella se quedó o ella permaneció. It stayed, ello o eso se quedó o permaneció. We stayed, nosotros nos quedamos o permanecimos. You stayed, ustedes se quedaron o permanecieron. Y they stayed, ellos se quedaron o permanecieron. Ahora, en futuro, al igual que en todos los verbos sean regulares o irregulares, ahí si no hay pierde, usamos will. I will stay y stay se mantiene, ¿no? Porque ya will nos indica futuro. I will stay, yo me quedaré o yo permaneceré. You will stay, tú te quedarás. He will stay, él se quedará. She will stay, ella se quedará. It will stay, ello o eso se quedará. We will stay, nosotros nos quedaremos. You will stay, ustedes se quedarán. Y they will stay, ellos se quedarán. Para el negativo, mantenemos, ¿no? Don't para presente, didn't para pasado, y won't o will not para futuro. Entonces, I don't stay, yo no salgo, yo no me quedo. Sigo con left. Yo no me quedo. You don't stay, tú no te quedas. He doesn't stay, él no se queda. She doesn't stay, ella no se queda. It doesn't stay, nosotros no nos quedamos. Perdón, ello o eso no se queda. We doesn't stay, nosotros no nos quedamos. You don't stay, oh, aquí we. ¿Encuentran el error aquí? A we le corresponde don't, exacto. Pillamos un error más. We don't stay, ¿no? Nosotros no nos quedamos. You don't stay, ustedes no se quedan. Y they don't stay, ellos no se quedan. Ahora en pasado. Como ya didn't nos indica pasado, al igual que en los otros verbos, stay se mantiene normal. Stay. No hace falta ya la terminación ed. Entonces, I didn't stay, yo me quedé, o yo no me quedé, mejor dicho. O yo no permanecí. You didn't stay, tú no te quedaste. He didn't stay, él no se quedó. She didn't stay, ella no se quedó. Y didn't stay, ellos o eso no se quedó. We didn't stay, nosotros no nos quedamos. You didn't stay, ustedes no se quedaron. Y they didn't stay, ellos no se quedaron. Y en futuro, won't, habíamos dicho, ¿no? O will not. Entonces, I will not stay, yo no me quedaré. You won't stay, tú no te quedarás. He will not stay, él no se quedará. She won't stay, ella no se quedará. It will not stay, ellos o eso no se quedará. We won't stay, nosotros no nos quedaremos. You will not stay, ustedes no se quedarán. Y they won't stay, ellos no se quedarán. Para hacerlo, pregunta, lo mismo que hemos estado viendo con los otros dos verbos que vimos ya, ¿no? Left, leave, perdón, que su pasado es left, y go, que su pasado es went. Ahora, aquí dice to leave y sería, ¿qué verbo estamos viendo? Entonces, nuestro significado igual cambia. es quedarse o permanecer. Y es un verbo regular, así que ahí nomás lo dejamos. Seguimos utilizando do y das para el pasado did y para el futuro will, pero cambian de lugar con el sujeto. De nuevo, ¿no? Do I stay, me quedo yo. Do you stay, te quedas tú. Das his stay, se queda él. Das she stay, se queda ella. Das it stay, se queda ello o eso. Do we stay, nos quedamos nosotros. Do you stay, se quedan ustedes. Do they stay, se quedan ellos. Para el pasado, did I stay, me quedé yo. Did you stay, te quedaste tú. Did he stay, permaneció él. Did she stay, se quedó ella. Did it stay, permaneció eso o ello. Did we stay, nos quedamos nosotros. Did you stay, se quedaron ustedes. Did they stay, permanecieron ellos. En el futuro, will. Will I stay, me quedaré yo. Will you stay, te quedarás tú. Will he stay, se quedará él. Will she stay, permanecerá ella. Will it stay, se quedará ello o eso. Will we stay, nos quedaremos nosotros. Will you stay, permanecerán ustedes. Will they stay, se quedarán ustedes. Y veamos otra vez. Mismo ejercicio que con los anteriores verbos. Ella se quedó en pasado. ¿Sería? She, you are, stay. She, you stay. She stayed. Terminación ed. Ustedes no permanecieron. ¿Ustedes no permanecieron en pasado y ustedes no permanecieron? No, en presente sería ustedes no permanecen. Entonces, ustedes no permanecieron, está en pasado. You did, you don't, not stay. Or you didn't, stay. Está en pasado, didn't. Mi papá se queda. Ahora sí está en presente. My father. My father. Stay. Stay. Stay, ¿no? Con la S al final. Porque sería sujeto, he, ¿verdad? My father stays. Nosotros nos quedamos. En pregunta. We didn't stay. Do we stay. Nosotros nos quedamos. Considerando que estén presentes. Ahora sí es la misma palabrita. Eso era lo que tenía en mente. No, el de permanecieron. Nosotros nos quedamos. En pregunta. Podría ser que estemos preguntándonos en presente. o nosotros nos quedamos ayer, en pasado. Entonces, puede ser do we stay o did we stay. En este caso, vamos a simular que estamos hablando del presente. Pero si ustedes me hubieran dicho did we stay, también hubiera estado bien. Ahora, yo me quedaré en futuro. I will stay. I will stay. Muy bien. Y Martina no permanecerá. Martina doesn't stay. Sería en presente ese. Martina will not stay. Eso. Martina will not stay o won't stay. Cualquiera. Ahora, Martina doesn't stay. Sería en presente. Martina no permanece. Último verbo que vamos a ver hoy día. To give. Que es dar, ofrecer, entregar, ceder. Pueden ser todos estos significados. Que también si se dan cuenta, todos tienen más o menos el mismo sentido. Y también es un verbo irregular. Give en pasado va a ser gave. Aquí está. Gave. Y esa A suena como en el alfabeto. EI. Entonces, gave. Y en futuro utilizamos will. Igual que nosotros. Entonces, I give. Yo doy. You give. Tú das. He give. Con la S al final. Él da. She gives. Con la S al final. Ella da. It gives. Ello o eso da. We give. Nosotros damos. You give. Ustedes dan. Y they give. Ellos dan. En pasado cambiamos a gave. Habíamos dicho, ¿no? Tiene que sonar bien esa B chica. Así como nos enseñaban en el colegio, ¿no? Así, casi soplando. Entonces, I gave. Yo doy. You gave. Tú diste. He gave. Él dio. She gave. Ella dio. It gave. Ello o eso dio. We gave. Nosotros dimos. You gave. Ustedes dieron. Y they gave. Ellos dieron. En futuro. Todos con will. Igual que nosotros vemos. I will give. Y ya give. Vuelve a ser give, ¿no? Solo aquí en pasado y en afirmativo. Va a cambiar a palabra gave. Al igual que live. Solo en pasado y en afirmativo. Cambia a left. Y go. Solo en pasado y en afirmativo. Cambia a went. Ahora, I will give. Yo daré. You will give. Tú darás. He will give. Él dará. She will give. Ella dará. It will give. Nosotros. Perdón. Y they will give. Ellos darán. En negativo. De nuevo. Uso de don't. Doesn't. En pasado didn't. Y en futuro. Want. Ahí está. I don't give. Yo no doy. You don't give. Tú no das. He doesn't give. Él no da. She doesn't give. Ella no da. He doesn't give. Ellos no da. We don't give. Nosotros no damos. You don't give. Ustedes no dan. Y they don't give. Ellos no dan. Pasado. I didn't give. Como ya en pasado. Dice didn't. Porque está negando. Give. Se mantiene como give. Ya no es necesario cambiarlo a gave. Porque es didn't. El que nos indica que está en pasado. Entonces. I didn't give. Yo no di. You didn't give. Tú no diste. He didn't give. Él no dio. She didn't give. Ella no dio. She didn't give. Ellos no dio. We didn't give. Nosotros no dimos. You didn't give. Ustedes no dieron. Y they didn't give. Ellos no dieron. En futuro. Want o will not. I will not give. Yo no daré. You won't give. Tú no darás. He will not give. Él no dará. She won't give. Ella no dará. It will not give. Ellos no darán. We won't give. Nosotros no daremos. You won't give. Ustedes no darán. Y they won't give. Ellos no darán. Interrogativo. Para el presente. Para el pasado. Y para el futuro. Lo mismo. Cambiamos de lugar. En presente. El do. O das. Con el sujeto. En pasado. El did. Con el sujeto. Y en futuro. El will. Con el sujeto. Ahora. Otra vez. Hay un error. Aquí en el presente. ¿Cuál es el error? El das. Do. Todos están en do. Todos están en do. Exactamente. En la tercera persona. En la tercera persona. Es das. Muy bien. Vamos a añadirle ahí. Das. Du. Das. Ya. Seguimos. Do I give. Entonces. Doy yo. Do you give. Das tú. Das he give. Da él. Das she give. Da ella. Das he give. Da ello. O eso. Do we give. Nosotros damos. O damos nosotros. Do you give. Dan ustedes. Do they give. Dan ellos. Pasado. Did. Y give se mantiene. Did I give. Daré. Di yo. Perdón. En pasado. Do you give. Diste tú. Did he give. Dio él. Did she give. Dio ella. Did it give. Dio ello. O eso. Did we give. Dimos nosotros. Did you give. Dieron ustedes. Did they give. Dieron ellos. En futuro. Will. Will I give. Yo daré. Will you give. Tú darás. Will he give. Dará él. O él dará. Will she give. Dará ella. Will it give. Él o eso dará. Will we give. Nosotros daremos. Will you give. Ustedes darán. Will they give. Ellos darán. Y lo mismo. Ahora. Yo di. En pasado. Sería. I gave. I gave. I gave. Muy bien. Él no da. En presente. Pero en negativo. ¿Qué? He does. He does. He does not. Give. He does not give. O he doesn't give. Cualquiera de los dos. Does not. O doesn't. Está correcto. Ahora. Dio mucho. Suponiendo que el sujeto sea ello. Que no lo mencionaríamos en ese caso. It will. A lot. It gave. Mejor dicho. It gave. Está en pasado. Very much. Mucho. A lot of. Podríamos usarlo. Si supiéramos. De qué cosa dio mucho. Si tal vez dijera. ¿No? Dio mucho. Tiempo. Dio mucho tiempo. ¿No? Entonces podríamos decir. It gave. A lot of. Time. ¿Ya? Como no sabemos mucho de qué. Utilizaremos. Very much. ¿Ya? Para nosotros no dimos. We didn't. Keep. Yes. We didn't. Give. Aquí le falta una N. ¿No? We didn't. Give. Yo daré. En futuro. Preguntando. ¿Ya? No. I give. I give. I give. Primero. I give. Yes. Will I give. Muy bien. Y ahora. Ustedes no darán. También está en futuro. Pero en negativo. You want. Will. Will they. No. Will you. Ustedes. You will. You. 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 Can not. Give. Or you won't. Give. Vamos a aumentarles a N aquí. Listo. Ya. Son las siete. Y. Vamos a hacer primero la traducción de este texto que les pasé al principio que, bueno, al final no se los mostré. Y después vamos a ver lo que les decía del in on yet, ya, que se puede traducir en español como en, en todos los casos, pero en inglés cada uno tiene su propio uso, ¿no? Entonces, antes de ver eso, sí, vamos a dejar cinco minutitos para que se dispersen, para que no carguemos mucho la mente con una cosa y la otra y la otra y la otra, porque pasar de varios verbos a preposiciones es un poquito cargoso, ¿ya? Entonces, vamos a dejar cinco minutitos y seguimos con eso, ¿ya? Ok, títer. Gracias. 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 Listo. Ya volvimos. Me escribieron el chat para los que salieron tal vez por guardar sus megas, ¿ya? Eh. Vamos. 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 Eh. Se ve la pantalla todavía, ¿no? primero quiero que traducamos el texto ese cortito dice primeramente mi nombre es María facilito mi nombre es María soy de Bolivia mi nombre es María vivo en Cochabamba con mi abuelo y mi abuela con mi abuelo y mi abuela con mi abuelo y mi abuelo con mi abuelo y mi abuelo ahora estoy estudiando que sería yo estoy presente progresivo porque seré doctora aquí está en el futuro trabajaré pronto trabajaré pronto en futuro I will work pronto es soon en un hospital I will work soon in a hospital ahora sí salgo el verbo live llegamos a tres ratos salir salgo a las siete y media están presente ahí 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 I live I live I live llego muy tarde y luego más tarde que es no later llego arrive I arrive very tired llego muy tarde yo llego muy tarde en inglés siempre en inglés siempre siempre tenemos que poner sujeto aquí en español por ejemplo salgo a las siete llego muy cansada pero en inglés sí o sí el yo yo salgo a las siete aquí está I live y yo llego cansada I arrive very tired ok facilito ahora sí vámonos sal in at y on aquí está ya preposiciones principales que son ya les dije en español en pero en inglés se divide en tres in on y at ese en entonces in lo vamos a utilizar para meses para años para las estaciones del año verano futuro verano invierno otoño primavera para los siglos en el siglo 20 por ejemplo para las principales partes del día que son la mañana la tarde y la noche y para espacios cerrados o abiertos con límites bien definidos ahorita vamos a ver a qué se refiere on on lo utilizamos para días de la semana por ahí como lunes martes miércoles hasta el domingo on monday por ejemplo en lunes sería para alguna fecha en particular fecha específica digamos para los pisos de un edificio por ejemplo el segundo piso será en el segundo piso sería on the second floor para las partes de alguna habitación pero tiene que estar sobre esa parte ese on por ejemplo si yo digo sobre no sé apoyar un cuadro en la pared en ese caso está digamos sobre la pared porque está apoyado en la pared entonces ahí sería on on the wall en la pared en el muro para algunos transportes que ahorita vamos a ver cuáles y también puede expresar que se está por encima de así como cuando yo digo sobre algunas partes por encima de es on digamos sobre la mesa on the table y at exacto y at se utiliza para las horas como vimos hace ratito at 7 30 a las 7.30 para los horarios de la comida para el desayuno para el almuerzo para la cena para los días festivos que no contengan la palabra day ahorita lo vamos a ver para las direcciones como por ejemplo en la calle tanto ahí vamos a decir at y lo que siga para algunas partes del día ahorita vamos a ver para cuáles y para lugares específicos cuando yo digo lugares específicos me refiero a que si yo hablo de colegios y yo voy a decir en el colegio pero ya la otra persona sabe a cuál colegio me refiero entonces voy a decir at school o si yo digo estaré en casa y me refiero a mi casa porque no tengo mil casas entonces at home ahorita lo vamos a ver ejemplos de cada uno in primeramente habíamos dicho que era para ay no pasé un ratito no veo habíamos dicho que era para los meses aquí está in may en mayo in october en octubre in june en junio un ejemplo my father arrives ese porque es tercera persona in april mi padre llega en abril para los años por ejemplo 1984 2001 o 2000 2021 perdón ejemplo I started I started my book in 1993 and finished in 1996 este start está en pasado por la terminación ed entonces yo empecé mi libro en 1993 y terminé otra vez tiene una terminación ed está en pasado en 1996 para las estaciones del año habíamos dicho en summer en winter en spring en verano en invierno en primavera por ejemplo we love to travel in summer nosotros amamos viajar en verano para los las principales partes del día ay me estoy saltando desde los siglos para los siglos en el siglo 14 por ejemplo in the 14th century in the 21st century en el siglo 14 en el siglo 21 por ejemplo the french revolution la revolución francesa was fue la revolución francesa fue in en el siglo 14 no in the 14th century para las principales partes del día que son la mañana la tarde y la noche evening o night cualquiera de las dos ya solamente que evening acuérdense para decir para saludar y night para despedirse por ejemplo my parents eat breakfast in the morning mis padres comen desayuno en la mañana y para espacios cerrados o abiertos con límites bien definidos ahora sí a qué se refería esto espacios abiertos perdón cerrados se refieren no a por ejemplo una habitación una cocina un baño en el baño por ejemplo y espacios abiertos con límites bien definidos se refiere por ejemplo a un parque que si bien es un espacio abierto sabemos hasta dónde llega ese parque una plaza si bien es un espacio abierto sabemos también que solamente esa cuadra es la plaza o en el jardín que también nosotros con la vista nos dan cuenta hasta dónde llega ese jardín entonces esos son los espacios abiertos con límites definidos por ejemplo el wedding la boda will be in the church será en la iglesia una iglesia es un espacio cerrado entonces utilizamos in ahora sí on habíamos dicho que para los días de la semana on Monday en lunes on Thursday en jueves on Friday en viernes por ejemplo my father arrives on Tuesday mi padre llega en martes para fechas en particular o sea fechas específicas cuando yo voy a decir el mes y el día por ejemplo on July 1st en el primero de julio on Christmas Day en el día de navidad es un día específico es una fecha específica on flat day en el día de la bandera por ejemplo otra vez con lo del libro I start my book on February 4th empecé mi libro en el 4 de febrero and finished on November 2nd y terminé en el segundo día digamos en el 2 de noviembre para los pisos para los pisos de un edificio dijimos on the second floor por ejemplo en el segundo piso we live here nosotros vivimos aquí on the third floor en el tercer piso sobre las partes de alguna habitación lo que les decía de la pared cuando apoyamos un cuadro por ejemplo está sobre esa pared o en el techo supongamos que está sobre el techo recuerden que on quiere decir que está por encima de es en pero posado encima de algo cuando nos referimos a objetos por ejemplo I want to paint butterflies on the walls yo quiero pintar mariposas en los muros o sea quiero pintar mariposas sobre mis muros en esa pared para algunos transportes decía on the train o on a boat por ejemplo para qué transportes se van a dar cuenta de cuándo utilizar on porque son los transportes por ejemplo públicos que tienen una plataforma o un espacio para que nosotros nos pongamos de pie y caminemos en ese espacio ya sea un micro ya sea un un trufi ya sea un barco o un autobús una flota perdón etcétera en cambio cuando estoy en un auto que directamente abro la puerta y me siento y no hay espacio para que yo me pare y camine por ese auto ahí voy a utilizar in porque estoy dentro del auto y no hay forma de que yo me pare sobre el auto entonces on the train en el tren digamos puedo estar sentado o puedo estar parada caminando en el tren on a boat en el barco puedo estar en mi camarote que me dieron o puedo estar en la plataforma del barco etcétera a eso se refiere el on sobre por eso es en algunos transportes no en todos por ejemplo I go to isla del sol on a boat yo voy a la isla del sol en un bote on the table aquí a qué se refiere que puede expresar que está por encima de habíamos dicho por ejemplo on the table cuando yo pongo algo encima de la mesa en español yo digo está en la mesa pero en inglés sería como decir está sobre la mesa entonces ese on va a poder intercambiarse por un encima de esa es la forma más fácil de de identificarlo y on the fridge en la heladera pero me refiero a que está encima de mi heladera no metido adentro entonces por ejemplo my ticket is on the fridge mis boletos o mi boleto está en la heladera está encima de la heladera y at at habíamos dicho para las horas at 7pm por ejemplo a las 7pm at a quarter past five a las ¿qué hora es esta? ¿por qué hora es esta? ¿por qué hora es esta? ¿por qué hora es la cinco? a las cinco ¿la cinco? las cinco pasando las cinco y cuarto exacto pasando las cinco y cuarto ¿no? al cuarto pasada a las cinco o cinco o cinco y cuarto por ejemplo my father arrives at twenty past six mi padre llega a las seis y veinte exacto seis y veinte que sería lo mismo que decir ¿no? veinte pasada a las seis veinte minutos pasada a las seis para los horarios de la comida decíamos para el desayuno para el almuerzo y para la cena at lunch en el almuerzo at breakfast en el desayuno ejemplo we see you at lunch yo te veo a la hora de comida de la comida ¿no? a la hora del almuerzo at lunch para días festivos que no lleven la palabra day hace rato ¿se acuerdan que vimos on Christmas day en el día de navidad aquí ya incluye la palabra day entonces utilizo on si yo no quiero decir qué día de navidad porque también navidad se refiere a una temporada del año ¿no? las navidades suelen decir que es desde navidad hasta año nuevo o perdón hasta día de reyes ¿no? entonces a esa temporada yo me refiero con at at Christmas en navidades digamos ¿no? o at Easter en Pascua que también son es prácticamente una temporada ¿no? entonces the kids love to play at Easter los niños aman jugar en Pascua para las direcciones dijimos ¿no? at fifteen por ejemplo aquí Ayacucho Street quiere decir en el número quince de la calle Ayacucho por ejemplo ¿no? she lives at first Calama Street ella vive en el primero o en el número uno de la calle Calama para algunas otras partes del día dijimos ¿no? si hace rato utilizábamos para morning mañana afternoon tarde y evening que es noche pero es como cuando nosotros estamos saludando por la noche que más o menos nos podemos guiar por la hora que sería una hora en la noche temprano 7, 8 de la noche que todavía no es hora de dormir por ejemplo en cambio at night como ya es despedida por la noche nos podemos figurar o imaginar que ya se refiere a una hora de la noche tarde cuando ya chao entonces at night en la noche pero tarde at noon al mediodía a las 12 del mediodía y at midnight a la medianoche por ejemplo the meeting is at noon la reunión es al mediodía y para lugares específicos que era lo que les decía por ejemplo at the hospital at the airport at home a qué se refiere con lugares específicos el hospital por ejemplo hay muchos hospitales pero cuando yo le digo a otra persona estoy en el hospital y no le digo cuál es porque ya esa persona sabe en cuál yo voy a estar entonces ahí utilizo at porque solo hay esa opción de hospitales específicamente ese hospital at the airport la mayoría de las ciudades tienen solo un aeropuerto entonces no hace falta decir el nombre del aeropuerto normalmente decimos en el aeropuerto nada más y por supuesto la otra persona sabe en cuál aeropuerto entonces es un lugar específico at the airport y at home que era lo que les decía hace ratito que cuando yo digo por ejemplo me quedo en mi casa entonces obviamente es mi casa y no la tuya ni la de él ni la de Pepito mi casa me quedo en casa entonces utilizo at porque sabemos qué casa específicamente me estoy refiriendo por ejemplo I love to stay at home yo amo estar en casa yo amo permanecer en casa o yo amo quedarme en casa la principal diferencia entre on e in les decía que on lo vamos a poder sustituir por encima de entonces si yo digo que la botella está in the fridge me refiero a que está metida en la ladera y si yo digo que la botella está on the fridge me refiero a que está aquí encima de la ladera Sebastián te vas a caer de cabeza ya échate aquí disculpa mi interrupción fuerte si si estoy cerrando los audios ya ahora si ahora vamos a practicar este on in y at ese diálogo al final ya ahí ya les mostré el primer pregunta dice where's Julie donde está Julie she's ella está en la escuela dice in she's at school ella está en la escuela porque porque sabemos que Julie va a una sola escuela no está escolarizada en todos los colegios ahora la planta está en la mesa hay una araña en el baño es un espacio cerrado el gato está sentado en la silla en la silla exacto the cat is sitting on the chair ella cuelga una pintura en la pared o en el muro in in on 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 the wall ¿no? ¿por qué? porque ¿cómo se pronuncia? ¿cómo se pronuncia? por favor ¿cuál? la que acabamos de hacer she she hang como si fuera una ah ya she hang a picture on the wall a picture on the wall wall ella colgó una pintura en el muro John está en el jardín es un espacio abierto pero tiene sus límites definidos in at in at John is in the garden está en un espacio abierto que tiene sus límites bien definidos al igual que una plaza o un parque John is in the garden y I stay yo me quedé en casa todos los días de semana at I stay at all weekend all weekend exacto en casa todo el fin de semana porque fue en mi casa no en la de otra ahora voy a ver un ratito ¿qué hora es? sí, nos da tiempo ya este es un link de un ejercicio que lo guardé desde internet no es de la plataforma lo vamos a hacer solo a modo de práctica ahorita ya para que podamos ponerle su notita de participación un ratito voy a dejar de compartir ¿se ve, no? ¿no? septiembre es un mes in on what in para los meses dijimos in ¿no? in a ver como es práctica les voy a poner la la tablita de para qué cosas ¿ya? un ladito a ver si puedo abrirlo a los dos mismo tiempo aquí está bien aunque sea así chiquitito que se ve así voy a dejar esto vamos a abrir un poquito in on up ahí ¿se ve, no? sí, se ve sí ya entonces lo vamos a poner aquí a un ladito y también se ven los ejercicios qué bonito pero no se van a ver si lo pongo al otro ¿qué hago por favor? ahí se ven los dos ¿no? sí ahí está muy bien ya entonces a las dos en punto dice a las horas a en invierno en el lunes de pascua on on muy bien porque es una fecha particular ¿no? y además está hablando del día de la semana lunes entonces on en el 4 de julio de 1776 una fecha bien específica en navidad pero no dice qué día de navidad en navidad solamente en navidades aquí 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 hablando de la temporada días festivos días festivos sin la palabra de como aquí no dice de entonces martes en martes on 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 muy bien día de la semana el fin de semana on in the weekend in in meses estaciones del año siglos in in on on in on on o qué dicen on 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 yo he puesto on on ¿ya? ¿por qué on? porque aunque diga fin de semana seguimos hablando de los días de la semana entonces on ahora un cumpleaños solo tengo un cumpleaños mi cumpleaños on on fecha en particular on es una fecha en particular y en el fin de la semana on 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 ahora sí es in in en el fin de la semana ya no está hablando del fin de semana o sea los tres días ¿no? ahora está hablando del fin de la semana o sea un día in the end of the weekend ahora sí vamos a hacer ese diálogo es una conversación pero de ahí vamos a sacar vamos a ver los saludos a acordarnos de los saludos vamos a a ver comprensión también porque van a haber preguntas en la siguiente lámina acerca de esta conversación y vamos a ver los tiempos ¿no? por ejemplo aquí hay presente progresivo I am going por aquí donde está I don't negativo do you have que recién lo vimos igual y etc entonces vamos a empezar yo voy diciendo por lista para que no nos perdamos el hilo de la conversación si yo nombro porque estoy dando cuenta que hay poquita gente que está participando si yo nombro y no me responde hasta que contemos tres o cinco cinco porque acaso ya pasamos a la siguiente persona ¿ya? ok teacher ajata Alejandro la primera frasecita hace que salió es hey whatsapp hey whatsapp que cuenta ¿qué tenemos que decir cuando nos muestran la frase profe? yo les voy nombrando persona por persona y les digo qué frase les toca entonces ustedes la leen y me dicen qué significa ¿ya? si no si no pueden tener significado completo o hay palabritas que no hemos visto yo les voy a ayudar no se preocupe ah ya ya gracias hey whatsapp hey ¿qué cuentas? dijo Alejandro ¿qué hay? ¿o qué cuentas? ¿qué hay? ¿qué cuentas? es un saludo muy ¿cómo va? digamos Romario hi how are you hola ¿cómo estás tú? muy bien hola ¿cómo estás tú? Lourdes fine thank you and you bien gracias ¿y tú? bien Lourdes Carlos Enrique hi too what are you doing doing here la batería de mi teléfono un ratito voy a silenciar ya ahora sí lo escuchamos Carlos Enrique I'm fine too what are you doing here ya I am yo yo estoy yo estoy yo estoy bien igualmente ¿cómo te encuentras? verbo do ¿qué era? hacer ¿no? are you doing here sería ¿qué estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? aquí here aquí ¿qué estás haciendo aquí? muy bien sigue ¿Jabiola Canaviri está? uno dos ya ¿Fabiola? presenta la que sigue Fabiola I am I am going to the supermarket yo estoy en el supermercado yo estoy y el verbo el verbo yendo creo que es ¿no? yo estoy yendo yendo cinco y yo estoy yendo al supermercado entonces ¿no? sí Fabiola Julissa ¿de qué? esa frase última que salió ok oh it's fantastic because I go to the supermarket too oh es fantástico porque yo también estoy yendo al supermercado yo también estoy yendo al supermercado muy bien Julissa es fantástico yo también estoy yendo al supermercado se ve la última del final sigue Vivian Castro well do we go together bien nosotros vamos juntas muy bien Vivian nosotros vamos juntos ¿no? we go do we go vamos nosotros sería ¿no? la pregunta y together juntos claro muy bien Vivian sigue María Eugenia la primera de la segunda columna ok it's a good idea idea es eso o ello es esto es una buena idea o es una buena idea eso eso es una buena idea sigue Betania sí Betania puede responder por el chat tell es decir entonces tell me about your life para Betania el significado nos lo va a escribir por chat esperamos Betania tell me sería dime ¿no? y about que era about ¿se acuerdan? de la primera clase fue about acerca de tu vida cuéntame acerca de ti eso dime acerca o cuéntame acerca de tu vida ya igual le vamos a poner un puntito a Betania no puede hablar pero está atenta por el chat y con eso alcanza Lucero Lucero va a leer solo hasta Family ¿ya? ok un puntito I don't know I am working I have a family ¿ya? my life normal ¿está ahí? teacher sí ¿qué quiere decir? yo no sé yo estoy trabajando tengo una familia ok mi vida es normal muy bien Lucero Valeria ¿está por ahí? dicen sí ya esto lo que sigue ahí de la frase de Lucero what what do you want to know no ya no ok what es querer yo quiero tener no sé qué significa cuál este es saber entonces what do you want what do you want to know you es el sujeto tú entonces si yo le pregunto a usted what do you want to know qué tú quieres qué es lo que quieres saber eso muy bien Valeria qué quieres saber qué es lo que tú quieres saber sigue Cristian Delgado está uno dos tres cuatro cinco no está Pamela Espinosa está dos tres cuatro cinco no está Verónica Flores sí teacher es where do do you work where are you from where do you work donde tú trabajas eso muy bien donde tú trabajas mi nombre Verónica Ángel Ángel Borachi dos tres cuatro teacher ay por un minuto el último sí el último hay hay ángel me escuchamos hay trabajo en un periódico carla miranda carla miranda sí teacher ya ¿Eres tú un escritor muy bien eres tú un escritor y le va a responder Tito Montaño Tito Montaño uno dos tres cuatro cinco cinco sigue Fabio Moya está uno dos tres cuatro cinco nada Lidia Pati está dos tres cuatro sí sí Lidia buenas noches buenas noches Lidia esta última frase la va a leer y me va a decir que entiende ya no I'm not no I'm not not sí ya I am not I am not I am at font of flowers there photographing qué entendió Lidia no 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 I am not es el negativo de ser o estar entonces cómo sería si no no está si I am es yo soy I am no será yo yo ya yo no soy no soy I am entonces yo soy un fotógrafo no yo no soy yo soy un fotógrafo no soy un fotógrafo I I am no I am not I am not yeah fotógrafo yeah Abelardo Pérez cool don't you wipe yeah oh que bueno wow que bueno y tu y tu esposa y tu esposa eso y tu esposa muy bien Abelardo Pérez Cinda la primera de la última columna she works at the hospital ella trabaja en el hospital muy bien Cinda ella trabaja en el hospital sigue Tina Plata is she nurse is she is ya una enfermera muy bien es ella una enfermera fernando regollo no no she is she is a doctor the best doctor no no es no no ella no ella es doctora no ella es doctora no ella no es no y de luego ella es doctora está bien y best mejor the best doctor ella es doctor doctora doctora the best doctor la mejor la mejor doctor la mejor doctor es la mejor doctor de lina de lina rodríguez good do you have children bien tú tienes hijos bien tú tienes hijos o tienes niños no está bien cualquiera do you have no tú tienes sigue noemí bueno we we hate to lead boys they are very funny sería nosotros tenemos dos pequeños niños muy bien ellos son muy graciosos muy bien muy bien son muy graciosos son muy divertidos por ahí va el sentido de la palabra maria isabel si profe esa última maria isabel wow you have a good life oh tú tienes una linda vida muy bien maria isabel wow tú tienes una linda villa mil carola yes i have si yo tengo esa más carola que está muy cortita yes i have ok we will nice to see you recuerdan las despedidas primera en la segunda tercera clase nice to see you will will nice to see you bien un gusto verte es muy nos vemos un gusto verte que agradable verte gloria zamorano está y la última dice nice to talk you cambia el nice por talk encantado de hablar contigo o de hablarte en thank you friend y gracias amigos ahora pequeño resumen se encuentran dos amigos ¿no? uno va al supermercado el otro le dice que también está yendo al supermercado entonces van juntos en el camino se ponen a conversar y le pregunta el primer amigo de qué pasa acerca de su vida y el segundo le dice que tiene una vida normal trabaja tiene familia y le pregunta que quiere saber entonces le dice de que trabajas trabajo en un periódico eres escritor no soy un fotógrafo le responde bien y le pregunta por su esposa también y él le dice que la esposa trabaja en un hospital primero el amigo piensa que es enfermera y él le dice que es doctora y que es de las mejores le pregunta si tiene hijos le dice que tienen dos niños y que son muy graciosos y muy divertidos entonces el primer amigo le dice wow tú tienes una buena vida y el otro como que reflexiona después de decir mi vida es normal ah sí yo tengo una buena vida y por eso le agradece gracias amigo como que la conversación lo hizo reflexionar de que tenía una buena vida ahora vamos a responder a las preguntas por eso es lectura comprensiva teníamos que comprender por dónde iba el texto ahora primera pregunta dice what are they going where perdón are they going qué pregunta primero a dónde iba a dónde están yendo a dónde están ellos yendo la respuesta ya les mostré al supermercado ¿cómo diría ellos están yendo al supermercado? they are they are they are going to the supermarket they are going to the supermarket segunda pregunta what is the job of the second man? que dice la pregunta ¿cuál es el trabajo del segundo hombre? ¿cuál es el trabajo del segundo hombre? ¿cuál era su trabajo? autografic autografic fotógrafo ahora como digo él es un fotógrafo un fotógrafo she is a fotógrafo he is fotógrafo she is he is mejor dicho ¿no? he is he is a fotógrafo o he works at the newspaper ¿no? él trabaja en un periodo en un periodo y ahora sí ¿cuál es el trabajo de su esposa? what is the job of his wife? ¿cuál es el trabajo de su esposa? ¿cuál es el trabajo she is a doctor she is a doctor she is a doctor ¿y dónde trabaja? doctor she works at the hospital she works at the hospital she works at the hospital en el hospital do they have kids que dice la pregunta tienen hijos ellos 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 solamente sí ellos tienen 10 10 10 10 they have yes they have yes they have yes they have how many kids they have cuántos niños ellos tienen ¿cuántos niños ellos tienen they have they have they have two kids they have two children they have or two children they have two kids ellos ellos tienen dos niños eso ahora the kids are boys or girls parece que boys boys se dice la pregunta entonces son hombres o mujeres o niños o niñas ¿no? son niños o niñas sí hemos dicho que they are they are boys they are boys does he have a bad life no 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 mala mala vida algo así ¿no? él tiene una mala vida dice ¿no? no 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 él no tiene él tiene una buena vida no no ha ha a una buena vida esa una buena vida eso ah ya se acabaron las preguntas pensé que había una no Nos pasamos dos minutos de la hora Vamos a sacar la fotito entonces y nos vemos miércoles Profesora, ¿va a pasar sus presentaciones? Sí, sí, les voy a pasar Hoy les voy a pasar todo lo del módulo 1 para los que tal vez no lo tenían o no lo pudieron descargar y lo que hemos pasado hasta ahora del módulo 2 Gracias Licenciada, una pregunta Anterior uno y más he podido dar examen los demás no se podían entrar tal vez anterior clase no estaba Le escribí a su número privado, Lidia a usted, a Villamil y a todos los que me estuvieron escribiendo que no podían, que el sistema no les dejó y no sé qué más Les escribí a su número privado y hablamos con la coordinadora Ya, gracias Ya lo mi mensaje y ya me responde ¿Sí? Ya, gracias Lidia, hasta el próximo miércoles Ya Profesora, hoy día nos va a pasar, ¿no? Lo que hemos pasado a estas clases para que repasemos Sí, hoy día Ya, gracias Una, dos Tres A ver, vamos a ver si quedó Son dos láminas Así que Se nos pasó la hora Otra vez se nos sobra tiempo A ver, hoy es Y eso que hoy día es rápido avanzado, profe Ya Esos cinco minutos era que no demos Mentira Hoy es once de octubre, ¿no? Once de octubre Por el día de la mujer Igualmente Y la segunda lámina Ok Una, dos Tres A ver Quedó la segunda Quedó Ya Lesión siete Laminados Ok Ya Listo Fischer, los verbos, porfa No vaya a olvidarlo ¿No les va a ser los irregulares? Los verbos, no No, profe Nada Ya Por favor Por favor Fischer Si todo lo que nos falta Por favor Pásenos, porfa Ya Seguro lo va a ser el otro grupo Nadie por parte Ya Entonces ahorita les paso las presentaciones Y los verbos ¿Ya? Muchas gracias Ya Gracias Buenas noches 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 Igualmente Isabel Gracias Gracias por ver el video